Hola a todos, espero que estén muy bien, mi nombre es David y sean todos bienvenidos a mi canal Si eres nuevo o nueva en este canal te invito a que te suscribas si no te has suscrito y que le des like a este video Muy bien, en este video te voy a mostrar las mejores maneras que tienen las personas para ganar dinero por internet ¡Vamos allá! Ok, es bien sabido que en el internet hay miles y miles de maneras de ganar dinero pasiva y activamente Entonces estas son las que para mi son las más rentables y las mejores y más profesionales que puedes hallar o que puedes utilizar para ganar dinero rápido y constante Ok, vamos a empezar con una de las más antiguas maneras de ganar dinero que a pesar de que es la más antigua No deja de encontrar maneras de hacerse más fácil y de volverse más práctica Y es el marketing afiliado, que es prácticamente vender productos de otras personas Por ejemplo, utilizando ciertas plataformas completamente gratis, tú podrás promocionar productos de otras personas y ganar una comisión constantemente Plataformas como estas que todo el mundo las conoce pero la mayoría no las utiliza Estoy hablando de plataformas importantes como Amazon y Hotmart Estas plataformas tienen productos creados por otras personas que te permiten gratuitamente registrarte y empezar a vender sus productos Generando una comisión de cada producto Hay una ventaja y una desventaja sobre todo esto Por ejemplo, tú puedes ganar desde el 10% de cada producto hasta el 100% de cada producto ¿Cómo así? Pues muy fácil Si tú vendes productos físicos, obviamente por cada producto físico tú solamente pagas una vez Pero cuando pagas por productos digitales, en ocasiones te pagas una mensualidad Entonces, estos productos en los que se pagan mensualidad, la primera mensualidad o el primer pago es completamente para el promotor Y el resto de pagos es para el creador del programa o del producto digital Los productos suelen ser de consumo masivo y de fácil adquisición Por eso te recomiendo que si quieres ganar buen dinero, utilices productos caros que valgan la pena venderlos Porque así vas a tener una comisión más grande y así vas a generar más dinero La segunda manera de ganar dinero con estas plataformas es que tú mismo crees tu producto O que tú tengas un producto que quieras vender en estas plataformas Puedes convertirse en un proveedor de la plataforma de Amazon o Hotmart Estas plataformas se van a encargar de hacer publicidad con los marqueteros que te acabo de mencionar Para vender tu producto Si tu producto es bueno, vas a generar millones Pero si tu producto es un poco mediocre o es malo La misma plataforma se encarga de sacarlo del mercado Por eso solamente los productos de buena calidad se encuentran en estas dos plataformas Además de eso, puedes crear un curso, puedes crear un tutorial, puedes crear un libro Un programa intensivo de cómo aprender a tocar guitarra, cómo aprender a cocinar Cómo aprender a meditar sobre lo que quieras Y puedes subirlo a cualquiera de estas plataformas y venderlo Tendrás que pagarle un porcentaje obviamente a la plataforma También un porcentaje al promotor Y el resto del dinero quedaría para ti Así que si tu producto se vende, aunque la mayoría del dinero va a llegar de a ti Tienes que pagar una comisión para las personas que están trabajando con tu producto Muy bien, la otra manera de ganar dinero en internet es los canales de YouTube Esta es mi manera favorita que es la que yo uso constantemente Y hay varias maneras de ganar dinero Realmente son tres maneras de ganar dinero La primera es con el mismo canal de YouTube YouTube da la oportunidad a todos los YouTubers como nosotros De compartir el dinero que gana él con nosotros por nuestro trabajo Marcas importantes como Coca-Cola, Nike, Adidas, Pepsi y miles más Están interesadas en llegar a la mayor cantidad de público existente ¿Y estas qué hacen? Se han dado cuenta que la mayoría de personas están en las redes sociales o en YouTube YouTube es la segunda plataforma más visitada en todo el mundo Lo que hacen estas compañías es poner anuncios publicitarios Para poner su marca en la mente de todas las personas Y no solo eso, también generar ventas por medio de estas plataformas Entonces lo que hace es que en los videos que subimos todos nosotros Como este video, ponen anuncios para que las personas puedan ver Y si les interesa el producto, van a adquirirlo por ese mismo medio Entonces, esta es una de las tres maneras Pero esta manera tiene tres submaneras de generar ingresos La primera es por vistas Hay marcas o hay compañías que no necesitan que las personas hagan algo Simplemente que vean el anuncio Solamente quieren que su marca esté en la mente de las personas Entonces lo que hacen es aparecer en el anuncio y ya Y solo por ver, la marca tiene que pagarle a Google por estos anuncios Google va a pagarle a YouTube Y YouTube va a pagarnos a nosotros Hay otra manera que se llama el click to rate Y esa manera es la cantidad de clics que genere tu anuncio O los anuncios de cualquier producto que se esté promocionando en ese momento Eso va a generar un porcentaje Que la compañía le va a pagar por cada mil clics a Google Y Google a su vez, igual lo mismo, apaga YouTube YouTube nos paga a nosotros Y la tercera submanera de esta parte Es por la adquisición del producto Que esa sería la cantidad más alta de dinero que se podría manejar en esta manera Entonces por estas tres maneras Ya estás generando dinero No es tanto por cuántos seguidores tengas O por tantas vistas tenga tu canal Simplemente por cuánta interacción tengan las personas Con los videos que aparecen en tu canal de YouTube La segunda manera de ganar dinero Es vendiendo los mismos productos que te mencioné al principio Como Hotmart, Amazon y miles más Por tu canal de YouTube Puedes vender productos de lo que sea Yo en ese momento estoy vendiendo unos cursos Y herramientas que te ayudan a crear una compañía desde ceros Que te enseñan a hacer exactamente lo que estoy haciendo ahora Y a generar dinero Por cada compra que se hagan de estos productos virtuales O físicos que tú vendas en tu canal de YouTube Puede ser de cualquier lugar o de cualquier persona Que estén legalmente estipulados Y así permitiéndote ganar comisiones Como mencioné en la primera estrategia Desde el 10% o a veces el 5% Hasta el 100% del producto O dependiendo del producto o del servicio que estés ofreciendo Y la tercera y última manera de ganar en el canal de YouTube Es vendiendo tus propios productos Puedes crear, diseñar y vender tus propios productos en tu canal de YouTube Adquiriendo tu propio crecimiento en tu propia compañía Y con tus propios productos Un sistema completamente personal y únicamente original de tu autoría Y estas son las maneras como puedes ganar en YouTube Ahora, la siguiente manera que es la segunda más vieja De estas tres que estoy mencionando Es el freelancer Un freelancer es un trabajador independiente Es sabido que todos y cada una de las personas que existen Tienen un talento La cultura latina nos ha inculcado de que para ganar dinero Tienes que trabajar duro Abandonando tus sueños y tus pasiones Y lo que te gusta Pero imagínate si pudieras ganar dinero Haciendo lo que te gusta Pues específicamente esta manera de ganar dinero Se trata de eso Vas a ganar dinero haciendo lo que te gusta Hay una plataforma o hay varias plataformas En las que te puedes inscribir completamente gratis Y ofrecer el servicio que más te guste Si eres bueno para tomar fotos Si eres bueno para bailar Si eres bueno para cantar Si eres bueno para hacer ejercicio Tú podrías ser un coach Ya sea un coach de ejercicio Un coach de danza Un coach de cualquier cosa Lo que se te ocurra De tocar guitarra Un coach de tocar cualquier instrumento Y también puedes ofrecer un servicio Sobre cualquier cosa que se te ocurra Como traductor Como diseñador Como lo que quieras Esta plataforma se llama Fiverr En esta plataforma Tú simplemente te suscribes Completamente gratis Y ofreces tus servicios Créeme Personas de todo el mundo Les interesa hacer o aprender Lo que tú tienes que ofrecer Simplemente te suscribes en esta plataforma Y esperas que te lleguen los trabajos Sobre lo que te usas Tienes que diseñar un perfil De la mejor manera Y más llamativa Para los clientes Y luego ir haciendo tu trabajo Lo más profesional posible Puesto que entre más profesional seas Más trabajo va a llegarte Y todo eso puedes hacerlo Desde tu casa Puesto que ahora existe La plataforma Paypal Donde no necesitamos Vivir en un país Para hacer trabajos En ese país Tienes todas las herramientas En internet Solo necesitas una computadora Una conexión en wifi Para empezar a trabajar Espero que esta información Te haya sido muy útil No olvides suscribirte a mi canal Y darle un like a este video Porque se lo merece Nos vemos en el próximo video Bye Jenga, mira, 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 graeme, mira, 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 mira ¡Gracias!